A mí, antes de perder a la Rafa, yo la perdía más grande que sufrí fuera de mi abuelo. ¿El papá de tu papá? Se me olvida que no está. Siempre creo que está. ¿Cachai? Es como que no... como que lo siento siempre cerca. ¿Sabéis que está? Sé, sé que está. Sé. Le dice que la Rafaela está viendo cada segundo lo que yo hago, y eso es... ella sí que fiscaliza. ¿Te guía? ¿Te orienta? ¿Te reta? Nunca. ¿No te ha retado nunca? Me retó cuando me dijo, mamá, me gusta que seas loca, pero no tanto. ¿Cuándo fue eso? Eso fue cuando tenía grande ya. Me gusta que seas loca, pero no tanto. Y yo decía, claro, porque era la mamá que no enseñó con Mazapán. Enseñó con El viento sopla fuerte, Pablito Ruiz, Yuri. Era mi cuento, Maciel, la Rafaela Carrada. Era una chica súper divertida. La mamá era súper divertida también. Súper divertida. Hacíamos la coreografía. Ella amaba Tim Burton. Ella, el extraño mundo de Jack. Y todo eso eran sus pasiones. Porque la mamá le formó, o le mostró un mundo súper distinto al que muestran todos los papás como establecido. Cambié un poquito la estructura. Y en eso también el papá aportó mucho. Marisela, ¿hay algún espacio en tu vida para ser mamá de nuevo? No de tantos niños, digamos, como los que se te acercan, digamos. No, no. Ok. No. Me da miedo. Me...